Ya ves, el día no amanece Polaco, Goyeneche, cantando más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y toma, que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandano Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que malena no cantó Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena Con su blanco bandoñón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta, que te troilo desde el cielo Debajo de tu almohada, un verso te dejó Cantor, de un tango algo insolente Hiciste que a la gente, hiciste que a la gente Hiciste que a la gente, le duela tu dolor Cantor, de un tango equilibrista Más que cantor artista, con vicio de cantores Ya ves, a mí a Buenos Aires No falta siempre el aire, cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste, conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que malena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoñón Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada, un verso te dejó Canta, la gente está aplaudiendo Canta, la gente está aplaudiendo Canta, la gente está aplaudiendo